decenas de aficionados chivistas vallartenses se dieron cita en el caballito del malecón para celebrar que chivas venció a las águilas del américa en el partido de ida en la semifinal de seclausura 2023 el guadalajara se enfrentará contra tigres después de haber superado la fase de semifinales eliminando a sus acérrimos rivales alrededor de las 10 30 de la noche decenas de aficionados y seguidores del guadalajara se instalaron en el caballito del malecón para celebrar el triunfo de esta noche familias completas con niños y niñas y público seguidor festejando el triunfo de su equipo entre porras banderas claxons de los carros y mucha algarabía los chivistas demostraron estar contentos por el resultado obtenido la noche del domingo 21 de mayo en la cancha del estadio azteca donde vencieron en el global a las águilas 3 a 2 la final del clausura 2023 se jugará el próximo jueves 25 de mayo con la ida en el estadio universitario mientras que la vuelta será el domingo 28 en territorio de las chivas en el estadio acro para cps noticias fernanda bujorquez